Enrique Ponce toma la peor decisión que antepone a su novia por encima de sus hijas. El torero ha dado un sorpresivo giro de rosca a su historia. Las planes navideños de Paloma Cuevas y sus hijas han dado un revés inesperado tras conocerse a través de Europa Press que Enrique Ponce ha decidido cambiar las reglas del juego. Ha trascendido contrario a lo que se había manejado hasta hace semanas, que el torero ahora preferirá pasar las fiestas en compañía de su novia Ana Soria, con excepción de algunos días de diciembre en los que compartirá a pleno con sus descendientes. Así que se le ha visto al diestro recientemente en compañía de las pequeñas Paloma y Bianca pasando algunos momentos juntos, y luego procedió a dejarlas nuevamente con su madre en el hogar que compartían como familia. No se conoce la reacción que han tenido las niñas en cuanto a este distanciamiento, ni alguna declaración de la misma Paloma al respecto. Tal parece que es una decisión que se ha respetado y eso es lo que hay. Algunos periodistas se encontraban a las afueras del domicilio para intentar abordar a Ponce, en un intento de que diera información sobre sus planes navideños pero optó por callar como respuesta y salir apresurado en su coche. Para el valenciano, los últimos días no han sido fáciles. Él y su pareja pasaron un gran susto con su perrito Ney, que justo cuatro días después de integrarse a la familia, presentó un cuadro de parvovirosis, un peligroso virus que pudo ser mortal para el cachorro. Pero en el caso de Paloma Cuevas, en su vida actual no hay lugar para la tristeza. Si bien Enrique no le acompañará en Navidad para estar con las niñas, sus planes siguen en pie para celebrar con el resto de su familia. Además, hay fuertes rumores sobre una posible oportunidad en el amor que estaría tocando sus puertas, y aunque ella no lo ha confirmado podría ser un nuevo motivo que le haga cerrar para siempre, su historia de amor con el torero.